¡Hola! ¡Muy bien! ¡Nuevo vídeo! Esta vez de Angry Videos Vamos a pasarnos el nivel 1 al 3 Es más, ¿cómo nos va? La verdad La verdad La verdad La verdad ¿Cómo vendría? Y lo hablé de acá Y lo sabía No, da mi punto A ver, mira, tres estrellas ¿Líbel 2? Y el último ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un buen nivel? ¿Es un buen nivel? No entiendo Pues yo saco Nero 4 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No va mucho Voy a intentar subir... Después de subir... Dos niveles más A ver...este Sabía que iba a pasar eso Bueno... Volví al centro Y... Ahí está Casi lo mato Esa es la idea Estaba difícil No tengo un pájaro que destruya la piedra No entienden Esperen, esperen, esperen ¿Qué pasó? Voy a hacer un corte No sé qué pasó, pero bueno Ahora vamos a nivel 10 Vamos a ir a la nada A un nivel más Pero moriste, güey Destruilo Tiene que destruirlo Ya perdí ¡Para lo! Y no mueren El último nivel, el último nivel Mirá todo el pájaro ¡Pájaro! ¡Aquí te gustan los blazer! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Pájaro otra vez! ¡Este pájaro que ocho niñada, güey! ¡Pégale, pájaro! ¡Pájaro! El video va a haber mal lo que pensé ¡Oh! ¡Mi pájaro! Favorito ¡Favorito! Dios, esos sonidos No sé si se van a escuchar, seguro que no Pero vamos a cantar de fuerte Ah, bueno Bueno, es una decisión, pero bueno Hasta acá voy a dejar esto Y bueno, nos vemos